La región de Tarapacá tiene unos 3 millones de años, de clima inalterable, donde la huella del hombre se pierde en su inmensidad y el tiempo. La historia la ha consolidado en el progreso y le demanda sumarse a las nuevas exigencias de la modernidad. Rutas del Desierto S.A., como sociedad concesionaria, ha recibido por parte del MOP la tarea de responder a estas mejoras que el futuro le exige a esta región. Y es responsable de la construcción y explotación de la obra Alternativas de Acceso a Iquique, obras que influyen directamente en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Pozo al Monte. Estas nuevas obras aumentan la capacidad de las antiguas rutas, aportando rapidez y mejores estándares de seguridad. El proyecto incluye los dos accesos a Iquique, Ruta 1, en servicio desde noviembre de 2014, y Ruta 16, en servicio desde el 4 de septiembre de 2015. Con estas rutas, la capital regional se une con el resto del territorio nacional, absorbiendo la demanda de conectividad de una zona productiva en crecimiento que necesita dotar a la actual infraestructura de nueva capacidad, seguridad y eficiencia. Segundo tramo, Ruta A16, desde Humberstone hasta Rotonda El Pampino, 47 kilómetros. Se han ampliado a segunda calzada 29,2 kilómetros. Se han considerado 5 kilómetros de vías nuevas, en variante. En Alto Hospicio se ha realizado el mejoramiento y conservación de la doble calzada existente, que da acceso a las calles locales. Y se ha construido una doble calzada en desnivel con cuatro puentes para las intersecciones. Se han desarrollado áreas verdes que potencian el atractivo de la zona urbana y buscan ser punto de encuentro para ciudadanos. Desde el fin del área urbana, se contempla la conservación de la doble calzada existente y mejoramiento de la señalización y seguridad vial. En la apuesta por la innovación, se incluyen sistemas de provisión de recursos. de energías sustentables y respetuosos con el medio ambiente. A esto sumamos, por supuesto, la necesaria infraestructura complementaria, que mejore el confort y tiempos de automovilistas y transportistas, así como al desarrollo y bienestar de la comunidad. Destaca en la ruta la variante oficina salitrera Humberstone, el famoso pueblo fantasma que es monumento nacional y patrimonio de la humanidad, uno de los principales hitos turísticos de la región. ¡Suscríbete al canal! 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 En el desierto, hoy se crean las huellas para el futuro, alternativas de acceso a Iquique, rutas del desierto, por un camino seguro para disfrutar Tarapacá. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.